¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! Con estas consignas, los trabajadores de Emaseo piden al alcalde de Quito ser recibidos. Aseguran que la empresa metropolitana de aseo ha violentado sus derechos. Ya basta de atropellos a la empresa EP Emaseo. Nos mandaron un comunicado que nos suspenda el recorrido. Compañeros de 3 de la mañana que entran hasta las 11 de la mañana, ¿en qué van a llegar a la empresa? ¿Por qué no nos dan lo que es insumos médicos, los uniformes? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a servirle a la ciudadanía que ellos están? Las ciudades dependen de nosotros porque nosotros hacemos el trabajo. Nosotros le tenemos limpio a la ciudad. Afirman que la situación en Emaseo es insostenible. Incluso deben gastar de su sueldo para los insumos de trabajo. En las manillas yo mandé a hacer, me cuesta 20 dólares la manilla. En las fundas diariamente yo gasto un dólar, las fundas industriales las grandes. La última funda que se tomó las fotos, inclusive el señor gerente, en la Mariana de Jesús, fueron el 7 de octubre. Es decir, cuando él estuvo tomando posesión había fundas de vacío. El seguro de vida es otra de las razones por las que protestan. Tres años pasamos en esta pandemia, pasamos en esta pandemia. Compañeros, 17 compañeros murieron y no merecemos de este trato. Emaseo a los trabajadores. En torno a los vehículos que sirven para realizar el trabajo de recolección de basura, también presentan problemas. Vehículos dañados vienen desde la administración anterior, en donde venimos acarreando un sinnúmero de inconvenientes. Los repuestos que hasta ahora no llegan para levantar la flota caída, si bien es cierto, es un problema que se atrae desde hace años atrás, también es cierto que las personas que están al frente vinieron a dar soluciones a esos problemas. Lamentablemente hasta hoy en día no se ha dado ningún tipo de solución. Ante los reclamos de los trabajadores, acudimos hasta Emaseo y nos indicaron que hoy nos darán su versión. En Quito, Pablo Guerrabáez, 24 horas.